Hola mi gente, es la chef Micta Morales y hoy tenemos información y dos recetas Así que esto es, mire, una chulería así que quédate ahí Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo vlog de FitCook para vida de nosotros Es la chef Micta Morales de FitCook y hoy tenemos información y tenemos recetas Así que hoy está chévere este vlog Vamos a estar hablando de lo que es el metabolismo Toda persona dispone de un metabolismo, ¿verdad? Hay algunas que se les hace bien fácil quemar grasas sin apenas hacer dietas Ni recurrir a muchas pastillas, a recurrir a muchas bebidas para acelerar el metabolismo Pero hay otras personas que pues quizás por salud o quizás por herencia Pues su metabolismo está bien, bien lento Todo, ¿verdad? Eso es lo que nos ayuda a quemar nuestras calorías Hay veces que algunas personas están, se están matando haciendo ejercicio Están comiendo súper bien Están pasando hambre quizás a veces Y con todo eso estamos estancados en el mismo peso Cuando estamos estancados estamos haciendo todo, todo bien Es que nuestro metabolismo está bien lento Y hay que darle, mire, una ayudita para poder acelerar eso Y entonces seguir bajando de peso Hay otras personas que no lo necesitan, ¿verdad? Que eso es una bendición Que no necesitan tomar nada porque su cuerpo siempre está acelerado Un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, yo por lo menos no puedo utilizar nada para acelerar el metabolismo Porque no puedo, o sea, me da dolor de cabeza, me mareo O sea, no puedo Sencillamente lo probé, lo traté un día para bajar de peso Me puse muy mala, o sea, me di un dolor de cabeza, me mareé Eso fue horrible Desde esa vez no he vuelto a tomar nada que me acelere el metabolismo Porque uno conoce su cuerpo Por lo tanto, no para mí nada que ver O sea, yo soy de las personas bendecidas Que no necesitan hacer el metabolismo para quemar grasas Y estas personas que no lo usan O sea, su cuerpo ya tiene su metabolismo acelerado Pueden tener su peso hasta de un año sin ningún problema Pues yo no aumento de peso Si aumento poquito, si me desarrollo un poquito Pero siempre me quedo en mi peso O sea, nunca he aumentado mucho Pero hay otras personas que sí Hay otras personas que necesitan esa ayuda Porque su metabolismo está muy lento Necesitan esa ayuda para que ese metabolismo suba Se acelere y que vemos calorías Y así vamos a seguir bajando de peso En el momento de que estemos estancados Y que vemos que estamos comiendo bien Que estamos haciendo ejercicio Que estamos haciendo todo mixtap Estoy haciendo todo Y no bajo ni una libra Nada, nada Pues mire, ese es tu metabolismo Siempre se lo estoy diciendo Ese es tu metabolismo Busca cosas que sean frescas Que sean naturales Para que tú puedas hacerte El... Tomarte Para que acelere eso Este... Es ideal, ¿verdad? Que tengas una alimentación Súper, súper saludable Correcta Sin perder las vitaminas Y los minerales ¿Verdad? Este... No dejar lo que es La proteína Porque esa es la fortaleza La fortaleza de los músculos Así que no debemos dejar de comer proteína Tuve que hacer muchos apuntes Para esto Porque es bien interesante Eh... Ya más o menos sabemos En nuestro caso, ¿verdad? Por lo menos en mi caso No puedo tomar nada Que me acelere demasiado El metabolismo Porque ya mi cuerpo Está acelerado siempre Pero hay personas Que sí necesitan Acelerarlo Y voy a dar dos recetitas Que son Que siempre tenemos en nuestra casa Saben que siempre En las recetas Que estoy dando Siempre son cosas Que tenemos en nuestra casa Que son fáciles Que no tenemos que invertir Mucho dinero Les voy a dar dos recetas Este... Vamos a buscar Cáscara de manzana Esto se llama Cáscara de manzana Con canela ¿Qué hace esto en específico? Mira Reconstrucción del músculo Perder peso Eh... El ácido ursílico Que esto impide Que tengamos un desgarre Un desgaste, perdón Eh... Mantener el... Controlado el colesterol Es un... Una... Este... O es para tener huesos fuertes Y activa el colágeno Para tener una piel bien bella Y este pelo bien bello Esa es cáscara de manzana Con canela ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues mire Pelar una manzana Por lo menos tres manzanitas Eh... Que sea la piel Vamos a poner Estamos la manzana Pelamos Vamos a poner la cáscara Lo que le dice La piel La vamos a poner En un envase O sea Un litro de agua Con tres manzanas Un litro de agua Vamos a esperar Que haga Que hierva un poquito Cuando esté un poquito De tibia Le vamos a poner Una cucharada de canela Y lo tomamos Ese es el primero Que tenemos Tenemos el otro Que casi siempre Nosotros tenemos Té verde El té verde Acelera el metabolismo El té verde Es muy saludable O sea que siempre Vamos a tener Té verde O siempre Tenemos Té verde En nuestra casa El té verde Es un Excelente Acelerador Y es sano Mi gente Rico en antioxidantes Excelente Para el corazón Para la digestión Y para perder peso Hacemos el té verde Lo hervimos ¿Verdad? Ponemos en nuestra tacita Le ponemos Un poquito Un poquito De canela Lo tomamos Lo podemos tomar En la mañana Después del desayuno O con el desayuno Y lo podemos tomar En la noche Así que dos veces Este La tarde Perdón Dos veces En 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 lo que es el día En la tarde Que no sea pues De noche Noche para dormir Porque entonces Después quizás No dormimos Si nos acelera demasiado Por lo menos A mí Me tomo un té verde Eh Y no me hace nada Un té verde Normal para mí No me hace nada Pero hay muchas personas Que sí Le acelera Eh Demasiado con un té verde Así que Un poquito de té verde Si no quiero usar la canela Un té verde Entonces le ponemos Un poquitito de canela Y nos bebemos eso Que eso nos acelera el metabolismo Y lo tomamos Dos veces al Al día También puede hacerlo Con el que le di El de Gascara de manzana Con canela Ese es bien facilito ¿Qué más podemos hacer? Pues mire Desayunar siempre nutritivo Alimento que sea Fuente Alto en omega 3 Y no saltar Las comidas Mi gente No saltar Las comidas Es bien interesante Porque muchas personas Me han dicho Tía lumita Estoy en el gimnasio Estoy haciendo ejercicio Estoy comiendo súper bien Tengo que bajar 10 libras Y no logro bajar Esas 10 libras Ok ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué no estás comiendo? ¿Los carbohidratos? ¿Cómo están? ¿Cómo está la proteína? Eh Es que el alcohol Te disminuye 74% De tu metabolismo ¿Qué está pasando Los fines de semana? Hacemos ejercicio De lunes a viernes Eh Lunes a sábado quizás Pero los sábados Nos fuimos para trabajo El domingo Nos fuimos para trabajo En la semana Nos fuimos Al uno que otro 74% Nos resta De nuestro metabolismo No estoy diciendo Que tenemos que dejar De beber No estoy diciendo eso ¿Verdad? Porque No soy quien Eh Pero vamos a A ponernos fuertes Eh Si estamos empezando Ahora se acabó el verano Estamos empezando ahora Eh Los niños van para la escuela Tenemos más tiempo Para ir al gimnasio Se acabaron las playas Ya nos vamos para las playas Ya estamos Ya fuimos de viaje Ahora que vamos a empezar De nuevo Siempre empezamos Lo que es Enero Para estar en el verano Ready Pues ahora estamos En el verano Empezamos agosto Para estar en navidad Ready Y ponernos un traje Espectacular Para despedir el año Ese siempre Siempre nos ponemos Esas metas Las mujeres No ahora es para diciembre Para estar ready Para ponernos un trajecito Bien espectacular Pues miren Ya se acabó Se acabó la fiesta O sea Vamos a tener un mes Este Ahí Fuertemente Comer bien Preparar nuestras comidas Siempre Vea siempre Nuestros videos Que tenemos videos Hablando de todo O sea Hablando de las calorías Hablando De las porciones Que puedes usar Ejemplos Super ejemplos Con bolas de ping pong Que dije Mire Este es la medida O sea Hay muchos videos Que te pueden ayudar Otra vez Si se te ha olvidado algo Vamos a ojillar otra vez Y empezar de nuevo Este A comer saludable Hacer ejercicio Vamos a disminuir Lo que es el alcohol Este No hacerlo Tantas veces En la semana Vamos a coger un día Nada más Pues para Para disfrutar Y eso No estoy diciendo Que tenemos que dejar de beber Pero si usted quiere Hacer algo por usted Si usted quiere Bajar de peso Si usted quiere Sentirse bien Concido Si usted quiere Amarse Pues tenemos que dejar Unas cositas Ahí Espero que les haya ayudado Les ayuda mucho ahora Esto del metabolismo Para Pues que vamos a empezar Ahora A comer saludable Hacer ejercicio Y nuestro cuerpo Está como que Ahí en loading Pues miren Este es el momento Ahora De calentarlo Y vamos a Vamos a soltarnos Vamos a hacer ejercicio Vamos a caminar Vamos para la pista Vamos a hacer ejercicio En nuestras casas Hay muchas cosas Que podemos hacer Si usted necesita ayuda No No Dude En enviarnos mensajes Que lo podemos ayudar En lo que sea Este Así que Esto es una excelente Información Que les hace falta Ahora que vamos a empezar Lo que va a ser Nuestra rutina de ejercicio Y de nuestra buena alimentación Así que Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Si les gustó este video Miren Denle así A la manito A la manito para arriba Y denle compartir ¿Verdad? Para que Demás personas Vean nuestro Nuestro blog Este Vean lo que estamos haciendo Para ustedes Esto es ¿Verdad? Con mucho Mucho amor Para que usted se lo disfrute Disfrute conmigo Vienen muchas cositas Este Nuevas ahora Para nuestro blog Este Ya se enteraron Así que Eso ha sido todo Por hoy Tengan una excelente semana Acuérdense Comer saludable Así mira Hashtag Yo como saludable Pongan siempre eso Con Fit Cook Así que Se me cuidan Que tengan una excelente semana Y nos veo el próximo Domingo Así que Se me cuidan Bye Bye